Así es la vida, dura y difícil, y te puedo asegurar que te caerás, y mucho. Pero todo eso es parte del plan, porque nadie lo consigue sin antes haberse caído. Quizás me he recorrido medio mundo, incluyendo bosques, playas, ciudades y caminos, todas ellas con mi moto, claro está. Y es que la vida es demasiado corta para no aprovecharla. Cada mañana hago lo mismo, me levanto, me ducho, me voy a caminar, para mí, para un motero como yo, es lo más refrescante que hay. Y en mi vida de motero, los golpes que me he dado me han servido para aprender, para llegar a lo que yo quería conseguir, realizar acrobacias. Aunque mi vida dependiera de ello, porque es mi motivación. Y por muy simples que sean, yo estoy contento, porque es la meta que yo me propuse, y la he conseguido. Y cada vez iré ampliando esa meta, pero de momento estoy contento conmigo mismo, y eso es lo más importante. Y cuando miro al horizonte, pienso en mi moto, y pienso en mi futuro, y estoy bien contento, porque sé que lo estoy intentando, y que me estoy esforzando. Y da igual los palos que me hayan dado, lo importante es que lo estoy haciendo, y lo estoy consiguiendo. Y ahora, yo estoy contento, y lo estoy contento, y lo estoy contento, y lo estoy contento. Y ahora, yo estoy contento, y lo estoy contento, y lo estoy contento, y lo estoy contento. Y ahora, yo estoy contento, y lo 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 estoy contento.